Bienvenidos a República Web Informe Nubes, edición de esta serie que estamos haciendo de noticias sobre el mundo de la nube, el mundo de la administración de los servidores y esas cositas relacionadas y por supuesto tenemos aquí a nuestro compañero Anthony Ketchel. Anthony, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias David de nuevo por la oportunidad de estar en el programa y bueno, vamos con un par de noticias muy interesantes. Vale, bueno, pues para que sepáis... ¿Qué cojones, Anthony? Tú ya eres puta falda por parte del equipo, ¿cómo estás contando? Vale, lo que vamos a intentar hacer es un poquito rollo, os vamos a contar a nivel de resumen qué es lo que vamos a ver para hoy. Entonces básicamente van a ser las 4 o 5 noticias para que... La primera noticia es, date prisa si quieres pillar una red hat, esta será la primera. La segunda es, ¿cómo molan las nuevas placas de AMD para los triper, no? La tercera es, ¿Amazon libera EKS? La siguiente es, a Elastic se le hinchan los cojones con el tema de que Amazon gane dinero sin darles un duro y luego la reacción de Amazon. Entonces vamos a empezar con la primera noticia si te parece bien, que es lo del tema de Red Hat. Entonces, en este caso es, nuevo año, nuevo Red Hat Enterprise Primus Program, más fácil, maneras más fáciles de acceder a Reel y que nos des dinero. Bueno, entonces, esta noticia que publicó Red Hat en su momento, la ha publicado a día 20 de enero, ¿vale? Y, bueno, pues lo que anuncia es una serie de programas, ¿no? Para que puedas llegar a acceder a licencias de Reel sin tener que pagar Reel inicialmente. Entonces, bueno, pues es bastante curioso, ¿no? Para hacer referencia a todo lo que ha pasado con el tema de Cientos. No, no os preocupéis, si somos gente maja, amable y simpática. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho es algo así como para decir, venga, Reel sin coste para pequeños flujos de trabajo en producción. Entonces, bueno, han dado de alta lo que ellos llaman el Red Hat Developer Program, ¿vale? Que es como un nuevo programa al cual tú te puedes ascribir y que tendrías, evidentemente no vas a tener soporte de Red Hat, ¿no? Si no solamente tienes la posibilidad de poder hacer esto, ¿no? Bueno, un developer individual, una suscripción de developer individual para Reel podrá ser usada en producción con hasta 16 sistemas. Es decir, te van a dar acceso a 16 licencias de Reel por cada suscripción de developer individual. ¿Cuál es la gracia del tema? Acordaos. La noticia es del día 20 de enero, ¿vale? Dice, el sistema actualizado de la suscripción de developer individual para Reel estará disponible no más tarde del 1 de febrero de 2021. O sea, nos dan 12 días, ¿eh? 12 días, que por eso queríamos grabar esto lo antes posible para que tengáis acceso, porque si quieres utilizar estas 16 posibles licencias bajo el programa de suscripción de developer individual, tienes que darte mucha prisa para darte de alta y aplicar dentro de este programa, porque si no, te vas a quedar sin estas 16 licencias. Anthony, ¿qué te parece esto? ¿Qué me parece? En realidad, mi opinión es como tratan de acomodar un poco de alguna u otra forma, ¿verdad? Lo que armaron con el anuncio de CentOS, ¿verdad? Y tratan de como que apaciguar los ánimos, ¿verdad? De los usuarios de CentOS y tratar de no perder toda la base que soportaba Red Hat. Y creo que es tratando de caudalar el río de nuevo por su cauce natural. Me parece una forma muy marketing, de muy marketing y no orientada al marketing para hacerlo, ¿verdad? Y me parece muy barato de parte de IBM o de parte de Red Hat querer hacer esto. Sí suena todo muy bonito, suena 16 licencias en total, 17, ¿verdad? Si lo cuentas, uno para desarrollo y 16 para sistemas productivos, suena bastante y son bastantes licencias. Pero, ¿por qué quieren hacer esto? ¿Cuál es el interés detrás de todo esto? Esa es mi gran pregunta. Pero sencillamente... Y no solo esto, Anthony, es dar 12 días. Es decir, si tú realmente lo que quieres es apoyar a que toda esta gente pueda seguir dentro del ecosistema de Red Hat, ¿no? Realmente lo haces de buena fe, de, bueno, sabemos que hay proyectos que igual podéis necesitar este tipo de cosas. Sería una medida a medio o largo plazo. Es decir, oye, pues mira, somos conscientes que muchos de vosotros trabajáis este tipo de temas. Pues mira, hasta 16 licencias entendemos que es algo razonable para que alguien pueda colocar un sistema en producción, ¿no? De este tipo de cosas y que si tú eres un developer, de verdad, es decir, eres un desarrollador que necesitas probar todo esto, entendemos que tengas acceso a esas licencias, ¿no? Y recordemos, antes con Centos esto ya se podía hacer. Pero ahora con Centos, a partir del día 31 de diciembre de este año, ya no vas a tener soporte para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vas a tener una distribución desactualizada y que no va a estar sincronizada con... Entonces, esta medida a mí me suena a PR que flipas, traduciendo PR como press release, es decir, una manera de contener los daños que ha provocado la noticia después de decir que Centos se le dejaba de dar soporte durante este año, ¿no? Una manera de reducir ese tipo de maneras, ¿no? De este comportamiento, hombre, pero no, si son buenos, ¿sabes? Fíjate, si nos dan 16 licencias, ¿has visto? Es una locura. Pero 12 días, te digo que si esta noticia la sacaban junto con la noticia del end of support de Centos, el fin del soporte de Centos, o el soporte en general y el cambio de toda la historia de Centos, ¿verdad? Entonces decían, ok, bueno, están haciendo una estrategia, no se están olvidando de la comunidad y seguramente que el hate, el chistón que le cayó, ¿verdad? A ellos no hubiese sido tan grande, pero esto es sencillamente una reacción. Tienen el incendio en plenos Amazonas y vienen con baldes de agua a tratar de apagarlo. Y creo que es muy tarde porque grandes empresas como Plesk, ya lo comentamos anteriormente, que dependían mucho de Centos, ¿verdad? Ya en los últimos dos meses que tienen la noticia, ya debieron haber avanzado bastante con el plan, ¿verdad? Además, también que tienes todos los desarrolladores que andan como locos buscando una solución, más los proyectos que vienen saliendo, que lo mencionabas anteriormente, como Rocky, Linux y todo esto, ¿verdad? O sea, creo que ellos subestimaron la reacción de los usuarios, de los desarrolladores en noviembre, diciembre, cuando lanzaron una noticia de Centos y esto es sencillamente una reacción apurada. Pero si te das cuenta también que ellos son muy buenos con nosotros, que solamente nos dan 12 días, porque del 20 de enero al 1 de febrero, guay, que bastante. Y seguramente lo pusieron en el blog de ellos o en la página de noticias y más ninguna, no le dieron ningún tipo de publicidad, nada. No sé, cada día, con cada fatalidad que más dan, me desenamoran más, o sea, me desencantan más y es como que se le está cayendo la... se le está cayendo la careta a lo que IBM quería. Sí, yo lo que quería destacar también es cuáles son los pasos que se tienen que hacer para hacer eso. Entonces dice, bueno, pues eso, ¿qué es eso? Que para es mal, producción, usar cases, sin coste, con un soporte, claro, que te das tú a ti mismo de red. Dice que lo único que necesitas hacer es darte de alta con una cuenta gratuita de Red Hat o simplemente a Twitter o Facebook o cualquier otro tipo de cuenta para descargar REL y recibir actualizaciones, ¿no? Que no se requiere actualmente nada más. Que no es un programa de ventas, ningún representante te va a seguir. Yo diría, por ahora. Sí, por ahora. En tres, cuatro meses ya empiezas a recibir el spam de Red Hat y toda la información importante. No sé, sencillamente están tomando el mal camino, ¿verdad? No se quieren dar cuenta y es sencillamente muy triste porque hasta mediados del año pasado eran una empresa, ¿verdad? Que de admiración con todo lo que han hecho. Bueno, Ansible, Overt o OpenShift o OpenSec, lo que soporta. ¿Qué habrá que esperar de esto? Que todos estos productos que se utilizan en la comunidad como Ansible y todo esto siga siendo parte, tal vez pase a ser de pago algún día. Es lo que espero. Yo personalmente utilizo mucho Ansible y me dolería bastante. Pero bueno, a ver. Vale, solo por aclarar, también nos comentan que evidentemente vas a utilizar este programa para ejecutar RHEL y que evidentemente lo puedes ejecutar prácticamente en todas las... Es el Google Cloud Platform o Microsoft Azure, que yo personalmente nunca recomiendo. Y que, pues eso, solamente tendrás que pagar las tarifas habituales de hosting cargados por cada proveedor y que el sistema, evidentemente, va a ser gratuito para esos desarrollos o para esas pequeños gorlos, ¿no? Cargas de trabajo dentro de sistemas pequeños. Entonces, a ver, yo lo que creo es que es una manera de apagar un fuego, que no saben cómo apagar y que no van a apagar. Prácticamente la gente ya sabe cómo funciona esta gente, pero si tú necesitas RHEL para hacer tus desarrollos y efectivamente necesitas hacer esas pruebas de producción, ¿no? Para ver cómo pueden llegar a ir y tal, evidentemente es una buena opción. Es decir, es una manera de disponer de una RHEL, ¿vale? Luego, de lo que me he dado cuenta es que hay una opción que no hemos mencionado, de una posible alternativa, y sería instalar Oracle Lino. Es una opción que no hemos contemplado. Que es, otra vez lo mismo, es una distribución, en este caso, la responsable del mantenimiento es Oracle, que es compatible con RHEL y que no requiere de pago por suscripción para su uso, para este tipo de temas. Entonces, es una posible opción. Sí, es prácticamente lo mismo. O sea, tiene un par de cosas extra de Oracle, pero es lo mismo. La pregunta es si la cura es peor que la enfermedad. Una cosa de los desarrolladores, que un desarrollador que necesita sus 16 máquinas, ¿verdad? Y que antes hacía CentoES, en los últimos dos meses ese desarrollador se preocupó más, pasó noches sin dormir, para conseguir la solución de qué voy a utilizar ahora en adelante, que CentoES no existe como tal. Esa es la gran pregunta. Entonces, no creo que un desarrollador que haya pasado los últimos dos meses buscando una solución, vaya a querer de nuevo, ok, sí, voy a utilizar RHEL, ¿verdad? Sencillamente porque ahora me dan hasta 16 licencias gratis en producción. Ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho. Y no sabes si algún día dice, ah, no, las licencias las acabamos ahora y no son de por vida. Y con RHEL tienes también, digamos que tienes el mal sabor de boca, que te dice, ok, no sabes si RHEL dice ahora que a partir de mañana RHEL Linux va a ser de pago. Ese es el gran problema. Sí. Pero amanecerá y veremos. Vale, de todas maneras, si eso, si nos podéis poner en los comentarios, qué es lo que estáis haciendo vosotros, si estáis en esta situación, si os interesa este nuevo programa o si consideráis que esto compensa todo lo anterior, ¿vale? Seguro, seguro. Me estoy muy interesado, sería muy interesante la discusión de nuestros oyentes. Sí, porque sí es cierto que sí nos comentó a varia gente en los comentarios de los vídeos y tal, de qué utilizaban ellos y tal, que os agradecemos un montón ese tipo de comentarios. O sea, os lo he ido contestando en los comentarios de YouTube. Pero nos viene bien, ¿eh? Que nos deis este feedback y tal para que veáis qué alternativas son las que estáis cogiendo vosotros, de las que tenemos disponibles en el mercado que os hemos estado comentando y por qué habéis tomado esas decisiones. O si directamente habéis dicho, ¡A tomar por culo! ¡Me voy a Debian! Y ya está. O sea, que los podéis en los comentarios, pues os lo agradecemos. Así también podemos saber el interés que puede tener esto y así de paso, pues traeros contenido más enfocado a ese tipo de soluciones o a ese tipo de cosas. Yo creo que es muy interesante y en los comentarios también deberíamos agregar, porque una acción así de Red Hat, ¿verdad? Yo lo esperaba siempre con Microsoft, desde que compraron GitHub hace seis años, creo. Y hasta el día de hoy Microsoft ha hecho todo lo contrario. Cada vez se abren más a Open Source y van adquiriendo personas, ¿verdad? Del mundo del Open Source, por ejemplo, el creador de Python, no tengo el nombre ahora en la cabeza, trabaja para Microsoft, se fastidió de ser pensionado, ¿verdad? Y ahora trabaja para Microsoft y todo esto. Y la cantidad de repositorios, la cantidad de tools que Microsoft está sacando Open Source, ¿verdad? Tanto para Linux como para Windows, lógicamente, ¿verdad? Es increíble y son productos que están muy bien hechos y que ayudan mucho a la comunidad. O sea, pero tienen como que esa mala aura de que Open Source es un cáncer, ¿verdad? Ya lo dijeron varias veces y por eso nadie los toma bien en serio, pero es lamentable. Sí, la verdad es que es una putada bastante clave. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia, si te parece bien, ¿vale? Sí, claro. Bien interesante. Entonces, tenemos aquí una noticia de un medio que a mí la verdad es que me gusta mucho. O sea, hasta que no me he metido mucho en el tema de hardware y tal, creo que es un medio que es muy interesante, que es WCC Fetech, ¿vale? Que es un medio que son bastante punteros, ¿eh? Siempre hablan de noticias muy interesantes. Y aquí el señor Hassan Mutsjataba. No sé si lo he entendido bien, pero bueno. Aquí todo el niño del señor Hassan. Porque ha redactado un artículo cojonudo sobre una línea, ¿no? Entonces resulta que se han liberado para el mercado de consumo, ahora lo explicaremos mucho mejor, los AMD Ryzen Red Reaper Pro, ¿vale? Entonces, si conocéis la gama de escritorio de AMD, entonces los AMD Ryzen es la gama típica, ¿no? Tienen los Ryzen 3, los Ryzen 5, los Ryzen 7 y los Ryzen 7, ¿no? Entonces justo se acaban de presentar, pues el 2600X, 2800X, el 2900X y el 2950X, que serían Ryzen Arquitectura Zen 3, ¿vale? Bueno, los que os estamos comentando son de Zen 2, es decir, sería la generación anterior, pero de la gama 3 Reaper, ¿vale? Entonces esta gama 3 Reaper, el problema que tenía es que evidentemente eran placas distintas a las de un token normal, tenían placas muy parecidas a las de un Epic, ¿vale? Y que podían tener, pues eso, desde 12, 16, 24, 32, 48 hasta 64 cores, ¿vale? Y el problema que tenían es que tenían, pues eso, menos líneas PCI Express, tenían un chipset, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tenían ciertas limitaciones a la hora de poder utilizar toda la potencia de ese microprocesador a costa de subir bastante mal lo que eran las frecuencias. Bueno, pues resulta que estos procesadores nuevos, que hasta hace relativamente poco tiempo, Lenovo tenía en exclusiva para el Lenovo P, en ThinkStation, es como se llama, P620. Entonces lo ha tenido en exclusiva durante un determinado tiempo, máquinas carísimas, la verdad es que cuestan un poco de dineral, pero bueno, ¿pero qué nos permiten eso? Pues esto, hasta 64 cores, 128 hilos de ejecución, las 128 líneas PCI Express 4.0, ¿vale? Completas que permitirían hacer todo esto, y hasta 8 canales de memoria a 3.200 megabytes. Ya sabes que son dobles, realmente serían 1.600 por 2, ¿no? Pero bueno, como todo el mundo dice que son a 3.200, ¿vale? Porque normalmente es el dual channel, bueno, que sepáis que ahora son 8, en vez de, si en escritorio lo normal son 2, y los anteriores de Reaper te permitían hasta 4 canales de memoria funcionando a la vez, en este caso son 8 canales de memoria funcionando a la vez, ¿no? Entonces, los chipsets que tenemos disponibles, como ya os hemos comentado, son chipsets de Zen 2, pero que esta vez soportan PCI Express 4.0, ¿vale? Es una barbaridad, o sea, 128 líneas PCI Express 4.0 es una barbaridad de líneas PCI Express. Entonces, los Ryzen que se han liberado, ya os digo que hasta hace relativamente poco tiempo solamente se podía comprar dispositivos de Lenovo con SP620, ¿vale? Son el AMD Threadripper 3945 WX, que son de 12 cores, 24 hilos, 4 GB de frecuencia de BASIC, un poco de pavo, ¿eh? Y luego 4,3 GB de potencia turbo, tiene 64 MB de memoria de caché level 3, eso sí, 280 W de procesador, y, bueno, pues fue cuando se liberó inicialmente el 14 de julio de 2020, pero supongo yo que por este acuerdo de colaboración con Lenovo se han tenido esos 6 meses más o menos de exclusividad. El siguiente modelo sería 16 cores, 32 hilos, una frecuencia base de 3,5 y un turbo de 4,3, también con 64 MB de RAM de caché de level 3. Luego estaría el Ryzen Threadripper Pro 3975 WX con 32 cores, 64 hilos, frecuencia base de 3,5 y un turbo de 4,2, pero esta vez con 128 MB de caché de nivel 3. Y luego el tope de gama, que sería AMD Ryzen Threadripper 3995 WX con la friolera de 64 cores, 128 hilos, 2,7 GHz de base, que solo da 2,6 GHz, por ejemplo, tiene mi micro de portátil de 6 cores, ¿vale? Para que seamos conscientes de ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego un boost clock de 4,2, o sea, entre 4,2 y 4,3 de boost, y luego 2,7 GHz con los 64 cores y 4 GHz de base para los 12. Anthony, ¿qué te parecen estos micros? Una barbaridad, le pones unas alas y vuelan. Lo más interesante también que el caché de nivel 3 o nivel 3 en el de 64 cores lo tienes a 256 MB. Es una barbaridad, ¿verdad? Y como te digo anteriormente... Si te das cuenta es justo el doble. Si te das cuenta son 64 MB para 16 cores, el doble para 32 cores, que es el doble de cores, y 256 MB para los 64 cores, que es el doble de 32 cores. Yo creo que con un CPU así no queda ningún deseo abierto de lo que puedas hacer. Y sobre todo que trae un gran soporte a los 8 canales de RAM, ¿verdad? De memoria hasta 2 TB. Me parece, con esa cantidad de cores, también necesitas una cantidad decente de RAM. Me parece, ¿qué placa base tenemos? Si me pudiera comprar uno, porque todavía no hay precio por lo que veo, me imagino que todavía no son comparables, pero ¿qué placa base podría ser ahorita o estaría disponible para meterlo en CPU así? ¿Tienes alguna? Pues te cuento. Sí, ahí se han liberado tres placas para esta gama y han sacado un nuevo chipset. Sería el AMD WRX80 para las placas, tanto de Supermicro como de Asus como de Gigabyte. Son tres placas distintas. La primera placa sería la Asus WRX80 Pro WS6S, que tiene lo que es el chipset. Lo bueno que tiene estas placas es que son como unas placas de escritorio, pero con esteroides. Porque tiene un puerto USB 3.2 generación 2x2. Estos son los puertos tipo C que te soportan hasta 20 Gbps. Sería como la mitad de Thunderbolt 3 o de USB 4.0. Unos 10 puertos de generación 2, de los cuales 5 son de 10 GHz y otros 5 son de 5 GHz. En este caso 3 NVMe 4.0 M.2 y luego te permitiría algún M.2 de x16, etc. Y bueno, pues eso, tiene 16 fases de alimentación, soporte multi GPU, porque ahora vais a ver la placa, vais a flipar. Esta es la placa. Como veis, tenemos los ocho canales de memoria en la parte superior. Es una placa que resulta bastante curiosa porque lo que es el socket está girado. Recuerda bastante a las placas que son de servidor. Luego, fíjate los chipset que tienen para los VRM, que es una barbaridad. Solo son la parte de aluminio que se puede ver en la parte de la derecha. Resulta curioso también que en la parte de la derecha del todo estén todos los piles de alimentación. Tanto el pin de 24 como un par de pines, bueno, tiene 3 pines de PCI Express para poder colocar. Y os dais cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puertos PCI Express. 4.0 por 16. Los pines adelante es algo muy típico de, digamos, de arquitectura del servidor, porque por lo general pasas, tienes, tienes la, desde los Supermicros tienes la Power Supply, ¿verdad? Que son las alargadas. Normalmente la del escritorio son un cuadro, un cubo. Estas son alargadas. Tienes por lo general dos y los cables los tienes adelante y los enchufas adelante. Parece bastante interesante eso, pero bueno, hay que buscar un buen case para meterla. Yo ya tengo opciones, ¿eh? Para meter esto. Luego te lo cuento. Luego, resulta bastante interesante lo que sería la parte del IOSIL que viene ya preintegrado, ¿no? Lo que es la plaquita que se le coloca para que no quede feo, ¿no? Con las salidas, donde tiene una salida completa de 6 conexiones para la tarjeta de sonido, que esto normalmente las tarjetas o las placas base de servidor no lo suelen tener. Luego tiene distintos puertos, ya hemos dicho, ¿no? De USB. Tiene un puerto 10 gigabit, ¿vale? Que está bastante interesante. Y luego tiene integrado Wi-Fi. A mí me parece un megacombo. No sé cómo lo verás tú. Wi-Fi 6, tienes todo. Lo único que necesito es una tarjeta gráfica y a correr. Sí, sí. Además, ¿te das cuenta que los puertos están bastante bien colocados? Sí. Esto, por ejemplo, estaría guapo para meterle refrigeración líquida a las gráficas y meter ahí hasta como si no hubiera un puto mañana. Lo único es saber qué fuente de alimentación le pones a esto. Sabiendo que 280 vatios de normal y sin overclockear te va a comer única y exclusivamente lo que es el micro. Las nuevas tarjetas gráficas entran entre unos 300 y unos 350 vatios cada una. Pues vete pensando que mínimo vas a tener que colocar unos 850 vatios. Y si quieres colocar dos tarjetas gráficas al menos, de estas nuevas potentes, vas a tener que meter al menos una fuente de 1200 vatios. Sí, creo que es lo más sano si quieres ponerla a correr todo eso. Eso es. Vale, esto sería una de las opciones. Y yo ya te digo, a mí la placa me parece preciosa. ¿Vale? Sí. La siguiente opción que tendríamos aquí sería esta placa que estáis viendo aquí, que sería la Gigabyte WRX80 SU8. ¿Vale? Lo bueno que tiene es que también, además de los servidores, también tiene una entrada de IPMI. Además te lo venden como placa de servidor, lo que para mí me parece la polla. Y otra vez lo mismo. Es un poco más básica, se puede llegar a decir, porque tiene menos hitsin, es menos bonita a la hora de poner todo ese tipo de cosas. Pero a nivel de funcionalidades la verdad es que parece bastante parecida. Sí, la forma también, o la distribución de los módulos de los canales del RAM y de los PSI Express es muy parecida. Es prácticamente la misma, sí. Lo único que en este caso... Sí, dime, perdona. La ASUS se ve más de escritorio, se ve como más bonita para presentarla, un poquito de LED aquí, RGB colores por allá. Y esta la escondes en el sótano de tu casa y anda a correr. Sí, y luego es muy importante que esta placa, por ejemplo, tiene un forfactor, en este caso, de CB. O sea, esto no lo metes en cualquier caja. Vas a necesitar una caja lo suficientemente grande que lleve EATX para arriba. Y bueno, pues eso. La verdad es que tiene bastante buena pinta. Lleva ocho conectores, prácticamente le puedes meter todo, lo único que esta placa solamente te admite hasta un cera de RAM. Y muy importante, memorias de 3200 MHz. Esto en servidor no es muy habitual a la hora de hacerte más de ese estilo. Y lo que es la placa, pues es bastante parecida. Bastante, bastante parecida tanto en su distribución como en la manera de hacerlas. Luego, por lo demás, tiene un controlador también de 10 gigabit. Los siete puertos completos de PCI Express 4.0 de 16 slots. Y luego, evidentemente, las 128 líneas PCI Express M.2. Y luego, bueno, pues lo típico. Los típicos, en este caso, vienen solo con cuatro puertos SATA. Y los dos M.2 que puedes meterle. Luego, te permite también entrada de 3.1 para los típicos paneles que aparecen en la parte delantera de las cajas. Y luego tiene, pues eso, lleva dos puertos de 10 gigas y dos puertos de 1 giga. En este caso, y como hemos visto antes, también tenía soporte de IPMI. Por lo tanto, podríamos administrarla desde RAM. ¿Qué te parece esta placa? ¿A ti te gusta? Me parece bastante bien. Prácticamente es una placa de servidor. Si es para ponerla en el escritorio, en la oficina o debajo de la mesa, preferiría la ASUS. Es más vistosa. Mucho más vistosa, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, ¿cuántas veces abrimos el ordenador nosotros? No sé si me explico. Yo tengo un portátil y no lo abro nunca, ¿sabes? Pero hoy en día se trata, tienes la mayoría de las tapas de los cajones. Son de plexiglas para que le ponga LEDs y todo esto, para que se vea muy guay. Yo tengo años, creo que tengo ya 14 años que no armo mi propio cajón. Vale, y luego tendríamos la Supermicro M12SWATF, ¿vale? Es esta placa que estamos viendo aquí. Que sería la placa que tendríamos disponible. Voy a abrirla para que la veamos, ¿bien? Entonces, en esta placa, a nivel de distribución es más o menos igual. Creo que es un poco más simple. Pero a mí lo que me ha flipado de esta placa, que me ha vuelto toloco, te tengo que decir. Es que permite hasta 4 M.2, ¿vale? Y como podéis ver aquí, en la parte inferior derecha, tiene huecos para el M.2. Y luego, en la parte también de la derecha, justo junto a la entrada de alimentación, también tiene para otro M.2. Y últimamente, para los precios de los M.2 versus a un disco SSD, yo no echaría mucho más en falta. Es decir, imagínate que colocas aquí, yo qué sé, 4 discos de 2 teras cada uno. Tendrías 8 teras en M.2, generación 4, que es un tema que es importante. Y luego, bueno, en este caso, como veis, son 6 puertos PCI Express por 10. Claro, aquí digamos que pierdes el espacio a un puerto PCI Express, ¿verdad? En favor de un M.4, pero 4 puertos M.4, un buen RAID, software RAID, y la máquina volar. Puedes utilizar las SD para hacer backup. Claro, porque yo lo que estaba pensando para la máquina de Workstation sería algo de este estilo, ¿no? Y que podría ser interesante, y a mí me parece que es una pasada. Yo creo que en este aspecto, la verdad es que merecería bastante la pena, ¿no? Entonces, ahora me estabas preguntando, ¿y dónde, hostias, metemos todo esto, no? Que es una buena pregunta, ¿no? Vale, pues creo que puedo intentarte dar una posible respuesta. Que te voy a enseñar ahora, ¿vale? Entonces, te lo voy a enseñar aquí. Fue un artículo que estuve haciendo... Uy, perdón. He salido. Ya. Ah, me he salido, espérate. Ahora mismo lo recupero, ¿vale? Es un post que había dado de alta en el blog, ¿vale? Que habla de, pues eso, de un posible servidor que podía montarme para temas de render dentro de casa, ¿no? A la hora de plantear este tipo de... Entonces, en este caso sería... Puedes ver aquí, este post, ¿no? Que coloqué el 14 de enero. Hoy soy la hostia a la hora de ver cuándo van a salir las cosas. Se llama así. El estudio en casa, nuevo servidor Workstation, de recedilizado de vídeo para cursos de este. El que tenemos ganas de coger para el estudio, ¿vale? Porque, claro, el Dell se nos está acodeando corto para hacer determinado tipo de cosas. Tenemos que buscar una alternativa, ¿vale? Entonces, las opciones que tendríamos serían dos a nivel de caja, ¿vale? La primera caja sería esta que estás viendo aquí. Que sería una Fractal Design Messify 2XL. Que si te enseño la caja vas a flipar. Una caja buenísima. ¿Vale? Que le puedes meter prácticamente todo lo que quieras. Te permite hasta una EATX o una SSI EB de tamaño, ¿vale? Para que lo veas. Es una caja que está guay porque todo el frontal de delante está mallado. ¿Vale? Y luego por el otro lado puedes cogerlo con cristal templado, sin cristal templado y con cristal templado ligero o duro, ¿no? Que es de si se ve más o se ve menos lo que hay dentro, ¿vale? Entonces, a nivel interno a mí me parece bastante potente porque, como ves, te permitiría perfectamente colocar esas 7 PCI Express 4.0. Pero los podías llegar a aprovechar 100%. ¿Vale? Y luego si quieres ya ponerte pijo, pues colocarla en el formato este de la gráfica levantada. Que a mí me parece una puta mierda pinchar un palo. Porque está justo pegado al cristal templado y la gráfica no respira. Entonces, como que me parece como un pan sin tortas, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante porque tiene filtros en la parte superior, filtro en la parte de abajo y filtro en la parte de delante que se puede sustituir. Es decir, que en la parte superior le puedes poner ventilación activa. ¿Ok? Sin ningún tipo de problema. Creo que es muy importante. Perfecto. Este sería el interior de la caja, ¿vale? Que esto que estás viendo aquí sería la configuración para ATX. Pero, como ves, tiene configuración para EATX. Para poder colocar o pasar las cables de la parte trasera a la parte delantera, ¿no? Luego aquí podrías colocar, si eres un pijo de mierda, una refrigeración custom líquida, ¿no? Pero siempre tienes, ves, como esto, ¿no? Que podrías colocar aquí los radiadores. Entonces, puedes colocar radiadores abajo, radiadores delante y radiadores en la parte superior. Aquí podría ir el reservoir, ¿no? Que se llama el tanque de la líquida custom. Pero a mí una de las cosas que me encantó, que me parece que es una pasada de esta caja, es que tienes la posibilidad de que la plaquita esta que aparece, esta es la parte de atrás de la caja, ¿vale? Aquí sería donde tú colocarías, donde se vería la placa desde atrás, ¿no? Pero, como ves, puedes llevar hacia adelante esta parte de aquí. Y, como ves, aparte de las cajas para meter los discos duros, por si te faltaran sitio para discos duros. ¿Vale? Que tienes aquí como dos cajitas que puedes meter hasta cuatro discos duros. Luego puedes colocar en vertical, ¿te das cuenta ahí, no? Todos los discos duros que a ti te dé la gana de 2.5, por si no te faltan los dos huecos detrás de la placa, ¿vale? Puedes meter todos los 2.5 o 3.5. No sé si era una barbaridad, que eran como hasta 16 o 18 discos duros puedes meter de tamaño de 3.5. Y, a mí, es una placa que, la verdad, a mí me vuelve loco. Digo, perdón, es una caja que a mí me vuelve loco. Esto es lo que te decía del sistema de filtros, que está bastante bien. Y, en esta caja puedes meter esas placas perfectamente. ¡Claro! Está... ¡Qué pasada! Vale, la otra caja que podrías coger ya es el servidor propio de Supermicro. Pero esta también está... Vale, que podrías meter una fuente de 1200W o de 2000W y meterlo aquí directamente. Pero, aquí, en las especificaciones de la placa, lo que te vienen a decir es que este sistema... Van a sacar una caja especial para este sistema, ¿vale? Que sería un chasis optimizado que ellos van a sacar para esta, que es este chasis. ¿Vale? Que en la noticia original se puede ver, si no recuerdo mal. Así, un poquito más abajo o así. Es este chasis. Ah, sí. Este chasis que estás viendo aquí. Es un chasis nuevo para Supermicro. ¿Estás viendo? Que tiene también un vallado por delante. Ves que aquí tiene todo el tema de canalizaciones y aquí podrías meter eso. ¿Vale? Y la verdad es que tiene bastante buena pinta esta caja porque te das cuenta que por delante tienes cuatro USBs, tiene un USB tipo C, tienes la salida auriculares, aparte del botón de reset y de encendido. ¿Qué te parece? Se ve. También me gusta. Se ve... Está muy vistoso el Supermicro. Está todo negro. Se ve... También pudiera ser una buena opción. Pero la primera caja que mostraste que tienes en el blog se ve excelente y sobre todo que tienes espacio para meter 16 discos duros por si a la M.2 no te alcanza. ¿Verdad para guardar? Excelente. Me parece muy bueno. Vale. La pregunta ahora es a partir de cuándo se pueden comprar y cuál será el precio. Yo lo que espero, porque los Epic también los van a poner disponibles a través de como hasta marzo de este año o algo así parecido, pues supongo yo que estaban dando más o menos como esas cifras, ¿no? A verero, marzo, más o menos como de este año. La pregunta, bueno, AMD siempre tiene, o AMD siempre tiene buenos precios en lo que se refiere a procesadores. En comparación a Intel, en Intel recibes la misma performance, ¿verdad? Pero pagas todo el marketing, pagas el sticker, la pegatina de Intel Insight, también la pagas. Ese es el gran problema de Intel. Y además que AMD está muy, muy avanzado en lo que se refiere, en lo que a procesadores se refiere. En mi opinión, mucho más avanzados que Intel en estos momentos. Y otra de las cositas que son interesantes, o al menos a mí me lo parece, sería la comparación que tenemos aquí contra las características propias del Lenovo P620, ¿no? Entonces, la tabla está mal, ¿vale? Esto debería ser para esta parte y esta parte del Lenovo debería ser para esta otra parte, ¿vale? Entonces, el Lenovo P620 soporta exactamente lo mismo. Lo único que se soporta solamente es estar 512 gigas de RAM. Sin embargo, este nuevo sistema te permitiría los 2 teras enteros que permite el procesador. En el sistema de Lenovo te permite solamente 2 M.2 PCI Express 4.0. Sin embargo, este te permite los 4 que hemos visto, ¿vale? En el caso de Lenovo solamente tiene 10G, sin embargo, este tiene el de 10G más el puerto IPMI, ¿vale? Luego, por el otro lado, te permitiría o 4 tarjetas de un slot o 2 tarjetas de GPU, de doble slot. Sin embargo, esto te permitiría hasta 4 tarjetas de doble slot, que es una barbaridad, una barbaridad, ¿vale? Luego, este sistema se manejaría con el sistema de IPMI de Supermicro, que las licencias son súper baratitas. Si quieres hacer actualizaciones de Kios y todo el rollo, dime. Déjame, hay Supermicro, tiene el algoritmo de Supermicro. Un compañero de trabajo, ¿verdad? Y yo lo crackeamos y creamos una pequeña función en Python, ¿verdad? Que nos creaba las licencias. Es una pasada, ¿verdad? Perdóname, personas de Supermicro, pero bueno, si nos llegan a escuchar, el código lo tengo todavía por ahí. Podemos una vez enseñarlo. Vale. Luego, evidentemente, te soportaría opción de watercooling en el caso de que lo necesites. Y luego, la fuente sería de 2.000 vatios en vez de 1.000 vatios, como es la otra. Sin embargo, la caja de Lenovo no permite el soporte de refrigeración líquida en el caso de que quieras ponerlo. Yo he visto el modelo del Lenovo P620. Vale. Espérate a ver si te lo puedo poner por aquí. Un minuto. Y te lo enseño para que lo veas. Yo creo que si ya tomas la decisión de meter una o dos gráficas de doble módulo, ¿verdad? Ya llegas al punto donde sencillamente el aire no te va a reflejar bien tus componentes. Ahí tienes que pasar. Seguramente, a watercooling es la mejor opción que puedes tomar. Sí, no solamente eso, sino que en este caso solamente tenía un ventilador en la parte delantera y otro en la parte trasera y se acabó. Sí es cierto que la RAM estaba refrigerada por ventiladores propios. Si buscáis vídeos por internet de este equipo, que no ha sido bastante famoso, por cierto, pero ha tenido cierta repercusión porque es uno de los primeros equipos que pueden venirse con Ubuntu preinstalado o con Red Hat preinstalado. Entonces, estos equipos tienen bastante buena pinta para ese tipo de temas si lo necesitáis. O sea que en este sentido parece como una mejora bastante palpable porque además la fuente de alimentación que viene con el Lenovo P620 son de estas nuevas que solamente admiten 12 voltios. Entonces, la placa del Lenovo es súper grande y yo creo que aunque es muy finito, como que no está muy aprovechado y como que me gusta más la caja nueva de Supermicro o ese tipo de cosas, además que la han modernizado bastante más. Sí, claro. Llega un momento, o sea, una fuente de 1000 vatios y solamente el CPU ya se lleva un tercio, solamente un CPU se lleva el tercio de esto, ¿verdad? Sí, aquí solo le puedes meter una CPU, ¿eh? No te admite... Sí, sí, claro. Pero, o sea, le puedes meter, ya te lleva un tercio, entonces tienes, y si le metes gráfico, le metes todo eso, los 1000 vatios de fuente de alimentación no bastan, no son suficientes. Pero bueno... ¿No te plantearías cogerte una de estas para trabajar? Con Supermicro, sí. Buen Ubuntu, sí, Ubuntu Zen. Y para correr, para correr. Entonces, haría, incluso, de tener tiempo, lo haría también, le ponía un dual boot y me pondría a jugar con ella. Las prestaciones valen la pena. Igual en una máquina como esta, el Xavier Pack 2077 va guay, es una opción. Seguro, si no va ahí, no va a ningún lado. Con cuadro gráficas de doble módulo y dos terrabaites RAM. Vale, el único problema que tiene todo esto, como puedes ver, de la oferta que tenía de Lenovo, es que son unos 2000 euros para empezar. Vaya ofertón. Para empezar, ¿eh? Es decir, de ahí para adelante. Esa viene con 16 GB de RAM seguro y sin GPU dedicada. Si quieres, te lo enseño. La máquina más pequeña serían estos 2000 euros que dice Lenovo. Evidentemente, puedes personalizarlo. Que viene con el micro, con el 9000, con el 3945. Que este era el de... El 45 es el de 12 cores, ni siquiera es el de 16, ¿vale? Ya viene con 12 cores. Viene con Windows 10, lo cual me parece un atraso. Con 16 GB de RAM. Sin gráfica. Sin almacenamiento. Es todo un detalle, ¿verdad? Sin almacenamiento, ni un inicio... Bueno, eso sí, tres años de garantía in situ. Con Ethernet integrada. Y eso sí, que te dan un teclado. Es todo un detalle. A mí me parece una pasada para... O sea, 2000 pavos, por eso a mí me parece una barbaridad. Demasiado. Es una barbaridad, Deina. ¿Sabes? Porque luego ya, pues eso, si lo quieres subir un poco más y ya meterle una cuadro, pero sería una P2200, que es una puta mierda de cuadro. ¿Sabes? Que sería como la que tengo yo en mi portátil, pero un poco más y ya está. Claro, yo tengo la P2000 de 5 GB de portátil y no es una maravilla de tarjeta, ¿sabes? Sí, claro. Pero ya te están clavando 700 euros más, ¿sabes? Entonces, yo sí tengo ganas de pillarlo. Fíjate lo que te digo. Yo la caja esa de Supermicro que está guapa. Y esta placa tiene bastante buena pinta. Yo sí me apetecería. De hecho, voy a hablar con el skinbook a ver si me lo pueden montar ellos con el resto de características. Que me dé garantía aquí en España. Eso para mí es importante y yo creo que está bien. Sí, claro. Eso es una working station. Eso es para trabajar y para jugar de vez en cuando. Sí, sí. Nos instalamos luego el Cyberpunk y nos ponemos a jugar online. Los únicos dos que vamos a poder jugar online. Vale, pues pasamos si quieres a la siguiente noticia. ¿Te parece bien? Sí. Vale, pues la siguiente noticia sería que Amazon ha decidido liberar, con código, evidentemente, luego os enseñamos el repositorio de GitHub, ha decidido liberar su distribución de Kubernetes de EKS. Entonces, bueno, lo que nos dice es que EKS Distro es una distribución de Kubernetes basado y usada en el Amazon Elastic Kubernetes Sister o EKS para crear Reliable and Secure Kubernetes Cluster. Por lo tanto, EKS D, que es como se llamaría la distribución en sí, puedes instalar las mismas versiones de Kubernetes con las dependencias de aquello que esté desplegado en Amazon EKS. Sería compatible con los servidores que tú tuvieses dentro de EKS. Y que, por supuesto, también permite actualizaciones AppStream, ¿no? Y así como temas de soporte de parcheado para la productividad. Luego, bueno, pues que tiene más o menos el mismo ciclo de versiones que Kubernetes, de esos 90 días que estuvimos comentando, y que por lo tanto, pues eso, que es el mismo software que se está ejecutando en los clusters de Amazon EKS. Entonces, ¿tú cómo ves este movimiento? A mí la verdad es que me ha resultado bastante curioso, ¿no? Todo esto. Es un gran paso, ¿verdad? En Amazon en dirección a Open Source, porque tienes todo el código, ¿verdad? Lo puedes ver, lo puedes detallarlo. Si quieres puedes modificarlo, si no me equivoco. Y es increíble, increíble todo lo que están haciendo. Esto es más que todo para, puedes montar tu cluster tanto en tu casa, en tu casa no, en la oficina, ¿verdad? Si quieres tener tus datos, tus datos online. Tu data center on-premise, ¿eh? Que es como se solía decir. Exactamente, lo que se llama on-premise, ¿verdad? Y lo puedes combinar con tu cluster en la nube. Algo que te hace más, te da más libertad a la hora de crear tus aplicaciones y crear el despliegue de aplicaciones. Porque hablemos tal vez seguros de salud, ¿verdad? Tal vez sea un poco en contra de poner todo en la cloud. Y dicen, ok, yo quiero tener los datos, que yo pueda tener los discos, ¿verdad? También ese tema es importante, ¿verdad? Con datos muy sensibles. Y me parece una interesante opción. Y Amazon se abre, incluso, se abre más a la comunidad open source, ¿verdad? Que me parece muy interesante estos movimientos y se ven cada vez más. Sí, yo en este caso ellos lo que hacen, como una serie, como buena nota de prensa, ¿no? Tiene sus... ¿Por qué deberías de instalarte EKS en tus servidores? Lo normal. Dicen, bueno, pues lo primero porque tienes el código fuente. Cosa que tenemos también con Kubernetes, ¿no? Porque lo hacen simple. Hombre, nosotros ya tenemos muy automatizado todo esto. Entonces lo de simple no debería ser excesivamente chungo. Dicen, opinionated modularity. Es decir, que tiene como módulos clave, ¿no? Que ellos tienen ya controlados y tal. Y que los provee ya por defecto con los mejores componentes que ellos consideran para Kubernetes. Para dar a los customers la posibilidad de poder intercambiarlos. Ah, qué interesante. Que es open, es decir, que es exactamente lo mismo que con Kubernetes, ¿vale? Que puede estar en todas partes, ¿no? Aquí sí es el detalle de permitir a los clientes y a los socios, ¿no? Integrar distribuciones de Kubernetes con las herramientas comunes, ¿no? Los instaladores de Kubernetes, distribuciones, infraestructura code y más. Igual que Kubernetes, ¿no? Que lo puedes instalar estar alone, igual que Kubernetes. Y que es mejor con AWS. Esto, que es lo que mencionabas tú antes, ¿no? Que sería el detalle más importante. Es que permite a los clientes de AWS adoptar más fácilmente los servicios de AWS. Que yo creo que este es el punto clave, ¿no? Es decir, vale, entendemos que no quieres colocar las cosas en la nube porque es algo que a ti no te interesa de manera concreta. Lo podemos llegar a entender, pero como queremos que sigas tirando de los servicios de AWS, ¿no? Te damos esta opción a que utilizas nuestro código con soporte, actualizaciones y con todo lo demás, pero para garantizarte que tú no te vas a ir de la nube, ¿no? A la hora de hacer temas de este estilo y que como que te lo ponemos más fácil para integrarte con los servicios de AWS. ¿A ti qué te parece? Me parece como que el gancho de buscar a esos usuarios o digamos que a esas industrias que no pueden ponerse en los datos, no pueden poner todos los datos en la nube. Para el usuario, digamos, no para el usuario final, sino para los equipos de desarrollo final, es tal vez una gran funcionalidad, ¿verdad? Va a aportar una gran funcionalidad. Ojo, aquí te creas una gran dependencia de Amazon, ¿verdad? De AWS, ¿verdad? Y es como que el gancho principal, ok, prueba el Kubernetes con nosotros o de nosotros, es muy fácil de utilizar, ¿verdad? Y se integra mágicamente en tu nube y es como tratar de meter el pie en la puerta. Aunque tengo que decirlo que la comunidad open source y el proyecto Kubernetes va también ganar mucho. O sea, es una win-win situation donde el dinero se lo lleva a Amazon. Pero la comunidad por lo menos tiene otras opciones, ¿verdad? Ya que para algunos instalar Kubernetes vanilla es un poco más complicado, ¿verdad? Y puede ser una buena opción para empezar. ¿Está complicado realmente? No. Más complicado que esto, que para empezar tienes que compilarlo. Bueno. No sé si me explico. Sí. Pero un make-up. Pero en ese aspecto creo que tampoco, o sea, quitando lo que habíamos dicho antes, ¿no? De que integra mejor con servicios de AWS, que esto tendrán que mirar a ver cómo nos lo hacen, ¿no? A la hora de aplicar todo ese tipo de temas, ¿no? Porque otro de los detalles es que efectivamente le puedes meter el tema de las actualizaciones, ¿no? Que son estos QVCTL, ¿no? Distro, EKS, Amazon AWS, Release Channels. Release Channels de la 1.8. Que es muy importante. Con un código que es de la V1-Alpha1. Todo un detalle también, ¿vale? Entonces, claro, a nivel de ese tipo de tal, dice que la versión actual está en QV18.9. No sé si me explico. Claro, te crea la dependencia, pero si... Te va a ayudar si tienes un setup que estás migrando a la nube, ¿verdad? Y tienes algo que te gustaría utilizar con EKS, pero no puedes porque tus políticas de datos no te dejan, el tipo de data que estás guardando no te dejan, ¿verdad? Y todo esto, o sencillamente tienes miedo o no quieres, ¿verdad? Esto te abre la posibilidad de que lo implementes en tus propios equipos. Es bueno. Eso es todo. De resto, lo que abre es una posibilidad a Amazon de adquirir más, de adquirir más a más desarrolladores y a más empresas. Sí, porque lo que entra es el software de Kubernetes, el servidor de Kubernetes paramétricas, el autenticador de AWS AIM, que es específico suyo, la posibilidad de poder ejecutar sidecars, contenedores, ¿no? Nos ofrecería perfectamente cualquier software de MES, ¿no? De estos nuevos, ¿no? Que te permite también ejecutar esto. El ETTD, que viene normalmente, el Core DNS, que viene normalmente, y luego plugins de CNI, que vienen efectivamente igual. O sea, en ese sentido, no sé, yo no termino de ver... Y en este caso, los plugins de CNI te tienes que quedar seguramente con lo que te dice Amazon. No puedes integrar. Sí, estos son los de red de Amazon y serían los de... Es de storage, ¿no? Sí, exactamente. Más los de storage de sidecar, ¿no? Ya supongo yo para añadirle los volúmenes, ¿no? Exactamente. Y los volúmenes... De la parte de Amazon. Exactamente. En EBS o EFS en Amazon. Entonces, yo no lo termino de ver. O no le termino de ver la parte interesante para mí, ¿eh? Me refiero. Sí, claro. Bajo esta perspectiva, creo que no sería del todo interesante. ¿Cómo lo ves? Exactamente. No, lo único que le veo interesante es el caso que decía anteriormente. Cuando no puedes migrar por X o Y causa, ¿verdad? A la nube como tal y necesitas algo en tu propio centro de datos. Es la única parte interesante. Pero te buscas... Tienes a Amazon, ¿verdad? Y Amazon seguramente te va a querer embaucar, como decimos en Venezuela, a que te vayas a la nube con ellos. Sencillamente. Aquí también decimos embaucar, ¿eh? O sea, no es algo... Es algo de castigar. Lo cali... Sí, sí, sí. Lo único que tenemos es bastantes más palabras para describir lo mismo, ¿sabes? Ok. Otra es Borbón, que también es un pacador. Vale, para otro lado... Estuvo buena. Vale, pues si te parece, cambiamos de tercio, ¿no? Sí. Vale, la siguiente noticia es el tema de los cambios de licencia, tanto de LacticSense como Kibana, por parte de la empresa Elastic Co. ¿Vale? Entonces, el problema es eso, que están trasladando el código de la licencia de Apache 2 para que tenga una licencia pública del lado del servidor. Es decir, es un cambio de licencia que seguiría siendo software libre exactamente de la misma manera. Ahora, el único problema es que ellos lo que no quieren es que otros terceros puedan seguir utilizando el software, en este caso, de LasticSense o de Kibana, para ganar dinero sin que el equipo de desarrollo o la comunidad de LasticSense y de Kibana reciban dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, resulta que ha tenido una repercusión bastante importante. Todo el mundo, ah, pero ¿cómo no voy a poder instalar y ofrecer servicios sin poder hacer esto y tal y no sé qué? Claro. Es decir, a ver, esto es software libre. Con la licencia Apache 2, el único problema que tienes con la licencia Apache 2 es que le da igual quién lo haya desarrollado. Puedes hacer lo que te dé la gana con ello, lo puedes instalar en todos los sitios que sea necesario. Sin embargo, con la licencia SSPL, no. Esto no sería protegido. Ellos lo que quieren hacer es eso, que la gente lo puede instalar en su servidor. Sí, lo que no puede hacer es ofrecer el servicio en sí de LasticSense, ¿vale? Como un SaaS, ¿no? Para que nos entendamos. Y luego no repercutir al proyecto, que es precisamente lo que estaba haciendo Amazon. Exactamente. Al Amazon, el LasticSense Service, ¿no? Que es el que ellos tenían definido para hacer todo ello. Entonces, ¿qué te parece un movimiento así por parte de la gente de LasticSense? No es algo nuevo, porque hace dos años pasó lo mismo con MongoDB, ¿verdad? O con la base de datos Mongo, ¿verdad? Y es algo que ya se viene apareciendo o se va haciendo muy a menudo todas estas empresas de nueva tecnología. La mayoría empieza con un Apache 2 licencia de código abierto y va cambiando porque a la hora o se busca un SEO que lo que quiere es incrementar los números, ¿verdad? Cada año, cada mes, cada cuartal, ¿verdad? Y por esto suele pasar esto. Y llega a un punto que, ah, ok, no nos damos abasto con dar seguramente o no le es suficiente el dinero que reciben por soporte. O por la propia cloud, que por cierto, la cloud de Elastic es bien cara, ¿verdad? Aquí tiene que decir también que Amazon, ¿verdad? Amazon, los servicios de Elastic Service en Amazon es muy barato, ¿verdad? Claro, si tienes los servidores donde corres, tienes el know-how y tienes la licencia, ¿verdad? Lógicamente que tus costos son muy baratos en este caso, cosa que Elastic no puede ofrecer. Pero para mi punto de vista, los precios de Elastic Cloud son muy caros, ¿verdad? Yo creo mucho en Elastic Search en Kibana, lo utilizo mucho, simplemente por el tema de logins y todo esto, ¿verdad? Para el manejo de logs, ¿no? Sí, de logs. Para tener todo centralizado y no estar volviéndome loco, metiéndome en cada container, buscando qué error tiene container y todo esto, ¿verdad? Pero, aparte de esto, me parece, no estoy de acuerdo, o sea, no es que no esté de acuerdo, o sea. No me parece bien el cambio de licencia, sencillamente, porque si te hiciste famoso, llegaste a hacer lo que hiciste, tenemos ya ocho versiones de Elastic Search, versiones mayores y como 300 versiones menores, ¿verdad? Y toda la gente empezó a adaptarte en este caso y hay empresas que ofrecen Elastic Search as a service o como servicio, ¿verdad? Y lo que hacen es que tienen un soporte de Elastic, ¿verdad? Para cualquier eventualidad y estas empresas hoy en día no lo van a poder hacer. Entonces, le quitas un negocio, ¿verdad? A estas personas y las licencias de Elastic no son las más baratas. Ahora, no sé, todavía está abierto a ver si cambian los precios de la licencia o el modelo de licencia. Yo creo que aquí lo que estamos intentando afrontar es, básicamente, es cómo hacer que un proyecto de software libre que sea exitoso, es decir, con una licencia libre, puede llegar a ser rentable como proyecto en sí, por lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Porque la siguiente noticia sería de la siguiente, ¿vale? Amazon hace un fork o bifurca Elastic Search para mantenerlo como proyecto. Como si la licencia SSPL no lo fuera. Es un detalle por parte de este titular de Moilinux. Es decir, como si una licencia de temas de servidor no fuera una licencia libre. Claro que es una licencia libre. Lo que no te permite es lucrarse de manera asquerosamente rica con el esfuerzo de otra gente que ha hecho un determinado desarrollo que tú tienes en producción y que estás vendiendo a terceros. ¿Vale? Exactamente. ¿Cómo lo ves? Es un tema, como ya lo acabas de mencionar, es un tema que divide, divide opiniones. Uno, ¿verdad? Es como que Amazon se pone el emblema de superhéroe y decimos, ok, háganlo, pongan la licencia que quieran, nosotros se lo devolvemos a la comunidad. Ahora, atrás de esa decisión, ¿verdad? Es sencillamente que la van a hacer con Apache, con la licencia Apache 2, ¿verdad? Para que vuelva a ser libre. Mientras ellos invierten ahí, ¿verdad? Eso es lo que van a utilizar a su servicio Elastic. Van, se van a hacer, lógicamente van a hacer dinero con eso. Lo bueno, en este caso, digamos que ellos no lo hacen por querer ayudar a la comunidad o por ayudar al mundo open source. Lo hacen sencillamente por dinero, vamos a estar claros. Eso no hay que discutirlo, ni hay que pensarlo, porque es sencillamente así. Lo bueno de esto, ¿verdad? Que las empresas que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que viven de Elastic Search Services, o que lo ofrecen como service, ¿verdad? Pueden utilizar la versión de Amazon para tenerla. Claro, pero siguen dependiendo de que Amazon un día diga, ok, bueno, no lo hacemos más, no la soportamos más y todo esto. Este es el gran problema. El meollo de las licencias siempre es muy complicado, ¿verdad? Y la verdad nunca está en un lado ni en el otro, ni mucho menos en la mitad, porque cada quien tiene el derecho, ¿verdad? Y quiere ganar, lógicamente, hoy en día se trata todo de hacer dinero. No sé, yo creo que tal vez tratándolo de hacer por soporte, por tal vez, incluso por decir que hay un par de funcionalidades que vienen solamente cuando licencia, cosas así, pudiera ser una buena alternativa, ¿verdad? Pero no sé. Y eso es una cuestión que cada vez me preocupa más, porque muchas empresas van a tomar el ejemplo y la van a seguir. Pero bueno. Entiendo que se puede hacer un for de un proyecto, en este caso de la parte de H2, o sea, el problema es que eso, luego ya no se va a poder cambiar de licencia, porque los autores originales de todo ese software, ¿no? Que en este caso habrían cedido los derechos a esa propietaria de las empresas, ¿no? Todos sus derechos. Entonces, son los que podrían decidir cambiar la licencia, que es lo que han terminado por hacer, por cambiar esa licencia, ¿no? A la hora de hacerte ese tipo de cosas. Entonces, creo que aquí hay un problema grave, ¿vale? Entonces, un problema es de cómo hacer sostenibles esos proyectos para que tengan un income justo en base al éxito y al dinero que se pueda ganar en base a esa herramienta como tal. Y a mí se me ha ocurrido una posibilidad que quería comentar contigo, a ver cuál sería tu opinión a la hora de manejar este tipo de licencias especiales, ¿no? Para evitar este tipo de licencias especiales. Entonces, lo primero que se me había ocurrido es crear una licencia nueva, heredada de la GPL, mismas libertades que la GPL, pero solo con una restricción más, ¿vale? Solo una restricción. Que es que estás obligado a publicar en tu página web o de manera pública, de manera fácilmente accesible por el público, cuántos programas de software libre que evidentemente tengan esta licencia, utilizas dentro de tus productos que vendes o dentro de tu organización. Con esto conseguiríamos una cosa y es saber efectivamente qué productos de software libre están siendo utilizados por parte de las grandes. Por parte de una pequeñita, si eso se puede decir, pues con más de un millón de facturación de euros, estás exento de esto. Yo qué sé, para facilitar a que las empresas pequeñas puedan llegar a funcionar en un determinado momento. Más de un millón de euros a nivel anual, estarías exento. ¿Para qué? Para ir solamente a aquellas empresas grandes, ¿no? Que estarían utilizando todo este software. Primero ayudaría a la visibilización del software libre como tal, ¿vale? Porque si obligas a que la página web tengan que informar de ello en un sitio prominente, en una pestaña o OpenSource o software libre o algo así parecido, estarías obligando a que todas las compañías den visibilidad al software libre por lo que es, ¿no? Por otro lado, si todo el mundo lo publica, podemos hacer el seguimiento de qué software se utiliza dentro de las grandes y nos puede ayudar mucho saber cuál es el software que se está utilizando por parte de las grandes. En este caso sería específicamente de más de software libre como algo de transparencia, ¿no? No lo que hace IBM, que es que coge un producto de software libre con licencia a mí, luego le mete tres o cuatro funcionalidades y lo vende con su nombre y nadie sabe en qué está hecho eso porque no están obligados a decirlo, ¿vale? Y luego una posible ampliación de esta licencia, que sería, vale, tú quieres hacer un uso comercial de este software, yo no te lo voy a prohibir, pero en el caso de que quieras hacer un uso comercial de este software, podría ser o una licencia, o sea, podría ser la licencia solamente de comunicación y la de comunicación más cierto grado de uso, ¿no? Pues mira, si tú facturas no sé cuánto dinero, pues me tienes que dar el 0,7% de tus ingresos. Es decir, independientemente de lo que tú factures, ¿sabes? Si tú facturas un euro, pues me darías nada, sería céntimos, ¿no? Y otra vez se podría hacer lo mismo, ¿no? Pues si facturas más de medio millón o más de un millón, no estás exento, pero si facturas menos de esa cantidad de dinero, sí podría estar exento, ¿no? Es decir, como para poder favorecer, ¿no? El emprendizaje, ¿no? A la hora de hacer este tipo de proyecto basado en software libre. Yo lo haría... Me parece una buena idea. Yo lo haría... Realmente, estas grandes o estas compañías como Elastico, como fue MongoDB en su momento, no es solamente la parte de dinero, ¿verdad? Sino también agregaría, ok, si tienes cierta cantidad de... Puedes elegir o pones un desarrollador que aporte al proyecto, aportas con un team al proyecto, ¿verdad? Que lo dejes correr en el proyecto o aportas dinero a la empresa, ¿verdad? O sea, creo que aportando conocimientos o cosas que hayas generado a través de eso, porque utilizas una tecnología, pero de ahí sacas otra tecnología, ¿verdad? Sí, pero tened en cuenta que si es software libre y ellos desarrollan sobre eso, si es dependiente de la GPL3, estarían obligados a que su software fuera libre, que sería una opción, pero si tú estás modificando cosas de lo que estás basado, siempre vas a estar obligado a revertir esos cambios. Sí, claro. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, si tú lo basas en una licencia LGPL, no estás obligando a que lo que se construya sobre eso sea libre, pero todos aquellos cambios que hagas sobre la base tienen que ser revertidos, ¿vale? Y si tú decides que es código GPL, lo que esté por encima tiene que ser GPL también. Otra cosa ya es que evidentemente no quieras publicar ese código porque no se lo estás vendiendo a nadie, solamente lo estás vendiendo como sea. Claro, es otra cosa. Entonces, esas dos cosas ya lo harías. A mí lo del tema de o me das dinero o me pones a alguien por ese valor me parece correcto. Creo que no debería ser un problema, pero yo creo que resolvería muchos problemas a la hora de hacer este tipo de cosas. Sí, claro. Y lo haría más justo. Otro de los problemas que tiene Amazon aquí, el índex de Amazon, ¿verdad? Del webshop que todo el mundo conoce, ¿verdad? Utiliza Elasticsearch y este es el gran problema que ellos tienen. Claro, una empresa como Amazon que factura tantos miles de millardos, ¿verdad? Sí, pero en ese caso no incumpliría la SSL, ¿no? Pero la SSPL, porque no ofrece el servicio, simplemente lo usa. Sí, claro. En ese caso no, ¿verdad? Pero si Amazon, si ABS se ve, digamos que, acosado, ¿verdad? Por Elastic, en este caso, la hermana mayor, que es el webshop, ¿verdad? Va a utilizar y va a cambiarse a la otra versión. Mira, en este caso dice que lo apropiado de la SSPL es licencia basada en la GPL3, donde Clara y específicamente configura las condiciones para poder ofrecer un programa de licenciamiento como un servicio a terceros. O sea, como que estás revendiendo el servicio, por decirlo de una manera. Algo bastante similar a la licencia a cero, que también te prohibía hacer ese tipo de cosas. Si lees el párrafo en la segunda sección, License Software, ¿verdad? Te das cuenta que a MongoDB, ya, bueno, en el 2018, Debian, Redhead y Fedora lo... Espera, que lo pongo para que lo pueda ver el resto de la gente. Es la página de la Wikipedia, de la Server Site Public License, ¿no? Que fue una licencia inicialmente desarrollada por Mongo Inc., ¿no? Es un propietario de Mongo, donde lo que dice, Es precisamente eso, ¿no? De acuerdo a Mongo, la licencia SSPL, basada en la licencia de la GPL3, con la adición de una nueva sección, donde dice que Clara y específicamente configura las condiciones de ofrecer un programa de licencias como servicios a terceros. Es decir, montan un SAS, para que nos entendamos, ¿no? Requiriendo que estos estén disponibles públicamente, ¿no? Haciendo que el software esté disponible públicamente como parte de un servicio, ¿no? Preces, para hacer, pues eso, que están basados en servicios que están basados en código de software. O sea, que en este caso, lo que evitaría, ¿no? Es hacer ese tipo de revendido de servicios que se hacen, por ejemplo, dentro de la... Sí, perdona. Incluso, esa licencia, hay, ves que MongoDB, ¿verdad? Fue hace dos años, hace tres años, ¿verdad? Que tenía el problema. Y la reacción de los otros, de Debian, Redhead y Fedora, ¿verdad? Fue que lo sacaron completamente de los repositorios. Eso también, Debian también amenazó a Elasticsearch, ¿verdad? O Elastic, de sacar todo rastro, de quitar todo rastro de sus productos de los repositorios. Claro, pero ¿cuál es la alternativa? Es lo que te intento decir. Es decir, ¿cuál es la alternativa cuando tú ves que hay un agente de una pyme, prácticamente, de Estados Unidos, llamada Amazon, ¿sabes? Que está utilizando tus servicios ganando, ya no solamente, de producción de su marketplace de Amazon, ya sin hablar de Amazon. Ellos están utilizando ese software, y que están ganando, todo el mundo sabe que Amazon está ganando mucho dinero con Amazon Services, ¿no? Y que ellos venden uno de esos servicios sin prácticamente, vamos a decir, apoyar al desarrollo de Elasticsearch con dinero para poder seguir manteniendo ese software, tanto que la empresa que está propietaria de ese software libre, ¿no? Dice que no. O sea, que no puede tolerar eso, evidentemente. Están en su derecho, también están en su derecho. Yo creo que esta licencia, esta licencia SSPL, ¿verdad? Tal vez como que sí, porque hay muchas empresas pequeñas, ¿verdad? Que empiezan ofreciendo un servicio, pero los costos son mayores que las ganancias, ¿verdad? Yo creo que tal vez ajustando un poco que si hasta, como decías anteriormente, hasta cierto monto de facturación, un millón, medio millón, ¿verdad? No pagas nada, a partir de ahí nos tienes que dar un 0,07% de la ganancia. De tus ingresos, claro. De tus ingresos para ese servicio, ¿verdad? Que estás utilizando. Creo que lo haría un poco más justo. Sí, yo lo propongo como opción, es decir, como algo de debate. No sé si en algún momento se ha planteado algo de este estilo, pero una de las cosas que se estaban planteando a nivel impositivo, ¿no? A nivel de impuestos a la hora de gestionar todo este tipo de cosas, era la posibilidad de poder poner lo que llamaban lo de la tasa Google, ¿no? Donde lo que te dicen es que si una grande factura en un determinado país y termina llevándose los impuestos fuera, ¿no? Para poder pagar menos impuestos, llevándose a Holanda, Irlanda, Luxemburgo, ¿no? Todas estas empresas que están allí para pagar menos impuestos, que les hacen impuestos ad hoc casi para ellos, ¿no? ¿Sabes? Pues que una manera es decir, vale, pues, chico, según las reglas de la Unión Europea, esto es así, yo no puedo cambiar las reglas a nivel europeo, pero yo sí te puedo poner una tasa, ¿no? Es decir, bueno, pues al menos el 10% de tu facturación, chico, pues se tendrá que quedar. Es decir, si tú estás llevándote dinero y ni siquiera pagas IVA aquí, bueno, no, lo del IVA sí se está pagando aquí, pero bueno, los beneficios empresariales no los pagas aquí, pues al menos que algo de todo el dinero que te llevas de este país vaya así. Y yo creo que es una buena comparación, porque estos impuestos pigobianos, ¿no?, a las transferencias, ¿no?, de un sitio para otro, sí podría ser interesante poder plantearlo. Es decir, si tú tienes un negocio multimillonario que estás beneficiándote de algo que es software libre, ya que tú, si no quieres tú poder hacer eso, yo lo que sí haría es que en vez de que sea una empresa, la que está detrás, ¿no?, sí se podría hacer que tuviese que ser una fundación, es decir, que sea la fundación de software libre del mantenimiento, pues ya ser fundación Apache, ¿no? Es decir, donar esto a la fundación Apache o crear una fundación expresa, ¿no?, como han hecho el consorcio este, ¿no?, de la cloud. Es decir, pues que sea esto, quien tome las decisiones sobre este software a la hora de hacer todo ese tipo de cosas, si no queremos que lo veamos desde la perspectiva más empresarial, ¿vale?, y que sea esa fundación que se encargue de gestionar bien ese dinero para los fines de esa fundación que se cree. Yo, si fuera Mongo, si fuera la gente de Elastic, yo lo plantearía como un ácido, ¿no? Y sí me gustaría saber también qué es lo que opinan ustedes de esta posible propuesta y si os parecería una manera viable para poder llegar a mantener un determinado software libre, pues como hacer la fundación Mozquilla o todo este tipo de temas. Si os parecería, si estaríais dispuestos a renunciar a esa libertad, ¿no?, de, pues que decíamos, ¿no?, de tener que publicar en la página web de tu empresa este tipo de cosas o el tema de X% de los ingresos por ese servicio, creo que es la facturación que venga por parte de ese servicio, colocar un porcentaje que vaya directo al desarrollo si creéis que esto sería software libre o no o si consideráis que puede ser una manera que pueda ayudar al mantenimiento de ese software. Claro, hay que conseguir una manera de ayudar a las pequeñas empresas porque si no, la innovación se va a parar y todo el mundo lo que va a empezar desde cero, que no somos software libre, ¿verdad?, y lo va a acabar un poco. Vale, pues vamos terminando, si te parece bien, o nos hemos quedado más o menos sin noticias. Sí queremos comentar que en el siguiente programa lo que intentaremos es volver a la práctica, es decir, intentaremos hacer, nos va a hacer aquí Anthony, una manera de poder desplegar con Terraform sobre máquinas de WS, entonces veremos el proceso de creación de las credenciales que necesitamos para poder conectar el proveedor de Terraform con AWS, veremos también la posibilidad de poder crear esas claves SSH, ¿no?, para poder dar de alta lo que nosotros necesitamos de esas máquinas, y la idea, que hacemos un pequeño teaser, ¿te parece bien de cuál es la idea? Sí. Vale, pues la idea sería explicar un poquito lo del tema de EC2 y las VPCs en Amazon Web Services, intentar meter el concepto de Terraform del uso de módulos, que es muy utilizado sobre todo para AWS porque las cosas son bastante complicadas, ¿no?, entonces para simplificar su uso, entonces explicaremos cómo crear una máquina en EC2 con Terraform, con acceso de una clave SSH, y explicaremos también el tema de las Elastic IP y el uso de los volúmenes, y también haremos un ejemplo práctico de cómo instalar Docker, ¿vale?, dentro de unas máquinas con el uso de UsherLastic, ¿vale? Y luego el último de los ejemplos que queremos poner es dar de alta un servicio EKS, ¿no?, o Elastic Kubernetes Service, ¿no?, directamente dentro de Terraform, para que veáis la diferencia que hay de una manera y de otra. Exactamente. Luego, si hay algo que os gustaría que nosotros viéramos dentro de Informe Nube y os apetece contarnos cosas que puedan ser de vuestro interés, por favor, contarnos nuestro feedback, es decir, somos súper abiertos a ese tipo de cosas, de hecho la gente se sorprende a la hora de hablar con nosotros, digo, ¿qué somos gente normal? No somos nada fuera del otro mundo. De carne, huesa, nariz y pescuesos. Que lo único que importamos es aportar a la comunidad nuestro conocimiento y poder aportar cositas de este estilo. Y, pues nada, si queréis darnos nuestro feedback, pues eso, temas que os puedan llegar a interesar, o que os pudieran llegar a hacer, creo que puede ser muy interesante. Leemos todos los comentarios y intentamos contestar a los comentarios siempre que podemos. En ese caso, no os cortéis si queréis comentaros temas de este estilo. Entonces, bueno, pues nos vamos a despedir. Anthony, ¿dónde te podemos encontrar? En Twitter, con Dave, en la página de mi propia empresa. Por ahí me pueden contactar, ¿verdad? Es ccSolutions.io, ¿no? Sí, gracias. CcSolutions.io. Debería decirla. Por ahí me pueden contactar cuando quieran, o en Twitter siempre estén activos. Y si quieren discutir alguno de los temas a través del Twitter, ¿verdad? También lo podemos hacer, como quieran, como mejor les parezca. Y bueno, muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, ya sabéis que este programa forma parte de una república web, ¿no? Entonces, somos de momento cuatro integrantes más o menos fijos. Ya sabéis que podéis contactar con JavierArcheni, JavierArcheniCum.com para todos aquellos proyectos de transformación digital que queréis hacer, sobre todo los temas de WordPress, temas de diseño y temas de desarrollos con PHP. Luego, por el otro lado, ya sabéis que podéis contactar Andros Fenollosa, es una persona, que tiene una web que se llama Programador Web Valencia, con unas cifras muy estupendas y con una serie de tutoriales y cositas que están muy bien. Y últimamente está liberando algunos contenidos bastante guapos de temas de JavaScript que os recomiendo que vayáis a ver. Luego, para temas formativos presenciales y a distancia, sabéis que participa en la academia y de crea.es. Podéis informaros de los másteres, que no solamente son másteres de programación o de backend o de frontend, sino que tienen también otros que son de edición de vídeo, de diseño, que están en su función. También, ¿vale? Y luego, bueno, pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com barra contacto o, voy a recordarlo otra vez, barra modelo de negocio, por si queréis echarle un vistacillo a lo que es el modelo de negocio para poder participar en lo que sería el reparto de dinero justo entre los creadores de contenido y la distribución de sus contenidos para que sea un reparto justo y sea eficiente a la hora de hacer temas de dinero. Y, pues nada, ya sabéis que nos podéis encontrar aquí. También tenemos, si queréis contactar con nosotros, ya sabéis que tenemos la página de republicawec.es donde tenéis todos los programas, donde podéis suscribiros, donde tenemos nuestro feed particular, donde estamos dando de alta últimamente unos episodios muy interesantes de bonus de temas que tienen que ver con programación funcional. El último entrevistamos a, bueno, a Androx entrevista. A Diego Sevilla, donde explica el tema de la programación LISP, programación funcional como lenguaje, donde tenemos el RSS, donde esos episodios no están en e-books y no están en otros sitios, solamente están en nuestro RSS particular. También sabéis que nos podéis contactar a través del grupo de Telegram de Malditos Webmaster, nos buscáis directamente a Telegram, desde aquí también tenéis el link, donde tenemos una comunidad bastante sana, y la verdad es que con debates interesantes, no tiene mucho tráfico, es perfectamente seguible. Y luego, que si queréis participar apoyándonos dentro del podcast, de momento, de momento, no descartamos otras opciones, tenemos la posibilidad de que nos compréis un café, con el Buy Me a Coffee, por muy poquito dinero, podéis apoyar este podcast para las cosas que queremos montar, entre otras, ya habéis visto, poder mejorar todo el tema de la producción audiovisual de estos vídeos que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues encantado de poder estar aquí. Muchas gracias, Anthony, por volver ya como miembro, ¿eh? DJ residente de la parte de Informe Nube. Y, pues nada, nos vemos en la siguiente. Chao. Luego, chao. Chao. Chao.